Vamos a hablar del nuevo banner Chronicle Wish de Genshin Impact. Primero voy a explicaros cómo funciona este banner porque es muy importante que quede bien claro y luego os voy a dar mi opinión sobre el banner. Es un nuevo banner aparte, ¿vale? No es el permanente y no es el promocional como tal, aunque los deseos que utilizará van a ser los del banner promocional. Es decir, puedes gastar 160 protogemas o un deseo promocional. Los del permanente no se pueden usar aquí. Por otro lado, hay dos partes en este banner. La parte de personajes, la parte de armas. Tú, como en el banner de armas actual de Genshin, que tiene el camino este de seleccionar un arma, cual de las dos, y si fallas una vez y otra vez la siguiente está asegurada que sea ese arma, en este pasa exactamente lo mismo, solo que una diferencia. Seleccionas un personaje o un arma, ¿vale? Por ejemplo, seleccionas a Albedo. Puedes perderle 50-50, ¿vale? Un 50% es que te toque Albedo, otro 50% es que te toque otra cosa. Puede ser Eulamona, Clidiluk o Ginn, cualquiera de los otros 5. Pero no puede ser un arma. Si fallas el 50-50 tendrás una carga de Fate, de destino, de no sé qué leches, como se llame, como en lo del banner de armas. Y con esa carga, tu siguiente personaje será el promocional que seleccionaste, en este caso Albedo. Lo mismo con las armas. Seleccionas, por ejemplo, la lápida del lobo, y si fallas, puede ser cualquiera de las otras 10 armas. Ningún personaje. Te dará una carga de esas del destino, y la siguiente será sí o sí la lápida del lobo. Hasta aquí todo bien. Estas cargas, y este es el mayor problema de este banner, tú, por ejemplo, seleccionas nuevamente Albedo, la lápida del lobo, lo que sea, y pierdes el 50-50. Tienes una carga del destino, pero este banner no es permanente. Este banner va a ser cíclico, va a ir rotando, y en la siguiente versión, es decir, en la 4.6 ya sería, por ejemplo, no sé si dura una versión, dos versiones, tres, no tengo ni idea, eso no se sabe. Pero en una versión futura, este banner va a cambiar, y va a ser, por ejemplo, el de, pues, este es más como el de Monstad, no más o menos, digo, por las armas, que no son todas de Monstad, son todas menos las dos de ella y de Tignari, pero bueno, X, uno de Liyue, ¿no? Con Kiki, Kekin, y por ejemplo, Ganjus, etcétera. Tú perdiste el 50-50 en este banner, en el de Monstad, y tienes esa carga, y el banner cambia. Esa carga desaparece. Como en el banner de armas. Y esto es lo que, hay que tener cuidado con ello. Si quieres sacar a Albedo, tienes que tener deseos, y tienes que asegurarte que vas a sacar a Albedo. No puedes quedarte a medias como en otros banners, por ejemplo, ahora sale Kiori, y dices, bueno, la intento sacar. Si me sale, si gano el 50-50, tengo a Kiori, y digamos que con mis reservas tengo para Arlequino, ¿vale? Aquí no puedes hacer eso. Aquí no puede ser, tiro por Albedo, y si me sale, bien, y si no me sale, pues tengo el asegurado para Ganju. Cuando salga en su banner de región, no. Porque no tienes asegurada a Ganju, ¿se entiende? Respecto a personajes, es muchísimo peor que un promocional. Ese es el punto. ¿Respecto a armas es mejor que el de armas? Sí, porque el banner de armas de Gainshin Impact es bastante basura. El sistema de que hay dos armas, que te puede tocar una, te puede tocar otra, y que tienes que perder dos veces para asegurarte el arma. Si es mejor respecto a las once que están aquí, claro, que no sabemos cuál es el futuro que pueden venir. Sí que es cierto que es una muy buena oportunidad para sacar el mandoble de Deja y el arco de Tignari, así que por esa parte bien. Pero por otra parte, y nuevamente lo dicho, sigue siendo el mismo sistema de, si perdiste el 50-50 en este caso, tienes que seguir tirando. Y el Pitis 90, no es 80 como en el banner de armas normal, e igualmente sigue siendo mejor en este caso, ¿vale? Más allá de eso, pues, lo dicho, depende de las armas que vengan, las que te interesen. Si te interesa sacar algún arma, es mejor en este banner que uno de armas de toda la vida. Sobre los cuatro estrellas, no está muy segura la cosa. No sabes si van a ser algunos concretos, si van a ser todos los del permanente. Si, por ejemplo, cuando salga el banner de Liyue, sobre las armas de cuatro estrellas estarán, por ejemplo, el set de armas delíticas, etc. Eso no tenemos ni idea, obviamente, así que no podemos decir mucho más. Pero, lo que sí que también han dicho es que tanto Albedo como Klee podrían volver al banner promocional. Es decir, al banner de toda la vida en un rerun. No lo han asegurado, tampoco lo han desmentido. Es básicamente un lavarse las manos. Si nos apetece, podemos sacarlo. Si no nos apetece, no. Esto es un poco raro y un poco feo de cara a, sobre todo, pues, cómo gasta la gente sus recursos. Porque no es lo mismo tirar en un banner promocional por Albedo y si lo fallo, bueno, si he asegurado que aquí que tengo que gastarme los 180 deseos. Entonces, es un poco, ni siquiera asegurarme nada, ni siquiera necesariamente los han quitado de los reruns. Es un poco raro. Voy a daros mi opinión ya sobre todo esto. A mí el sistema de banner este me parece una auténtica basura, directamente. Sí que es cierto que, voy a decir esto ya, o yo ver si no ponen la pistola en la cabeza de nadie, de tiran este banner. Eso, desde luego, está claro. Si eso es un argumento para defender esto, quiero, por favor, que ignoréis directamente ese argumento. Porque si el pity de este banner fueran 400 deseos para sacar un 5 estrellas, quiero decir, tampoco me están poniendo la pistola en la cabeza de lloverse por gastarme 400 deseos en este banner. Es que lo he escuchado mucho, ¿vale? De, pues, no tires. No es cuestión de no tires, es cuestión de que esto es un trabajo mal hecho, sinceramente. Mi punto aquí son muchas cosas. Por un lado, tendrían que ser deseos del permanente para que el sistema fuera así. Y ahí tendría un poco de sentido, ¿no? Con los deseos del permanente que ganamos por algún evento, por simplemente el pase de batalla, o subir personajes. Con esos deseos residuales, o los del mes, cosas de estas, pues, eventualmente, pues, no digo que juntes 180 deseos del permanente. Pero igual te juntas unos cuantos, más lo que tienes de protogemas, y dices, bueno, pues, mira, voy a sacar a Ganju a base de deseos del permanente y protogemas. O digo Ganju, bueno, Ganju ni está siquiera, va al BD, o Clio, o quien sea. Tiene sentido. Y tiene sentido que hagas eso, ¿vale? Con deseos del promocional, sinceramente, guárdalos para el promocional, ¿no? Es muy raro que quieras tirar aquí. Sobre el tema de armas, que está mejor el de banner de armas aquí que en el de tradicional del Genshin. Sí, pero como dije antes, es que el banner de Genshin de armas es bastante malo. Entonces, bueno, quiero decir, no era muy difícil que fuera mejor. Sí, pero el de personajes es horrible. Puestos a gastar deseos de banner promocional, y aquí es lo que yo creo que tendría que haber pasado, sinceramente. Aunque para muchos es como, si sueñas o llover se va a hacer eso. Es que no tenía que ser 50-50. Yo selecciono al BD, gasto 90 deseos como mucho, y sale al BD. Ya está. Selecciono el arma de Dey, o lo que sea, gasto 90 deseos y tengo ese arma. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a regalarte esas cosas? No es regalarte. Sigo gastándome 90 deseos. Más o menos. O 76 porque es of pity. Sigo gastando. No es gratis. Mi punto es, ¿os dais cuenta de que es un banner supuestamente regional de Monstad? Pero mirad los personajes, son los 6 de Monstad. Hasta los del permanent han puesto los 3 de Monstad, ¿no? Y el banner de armas, perdón, armas. Son todo armas de Monstad, salvo el mandoble de Deya y el arco de Tignari. Lo cual, sinceramente, suena a gracias o lloverse, pero pensarlo en frío. Se han dejado fuera dos armas de Monstad bastante importantes, que son el juramento de la libertad y la elegía del fin. Que sí, son armas de por lore de Monstad. El arco de ambos también, pero igual lo quieren juntar con Ganju, así que no digo nada. Pero juramento de libertad y elegía del fin son dos armas que han vendido mucho. Y han quedado fuera por la de Deya y de Tignari. Así que no sé hasta qué punto les doy las gracias por ello. Pero igualmente, la gran ausencia es Venti. Por lo que sea, Venti no está en este banner. Por lo que sea. Es un banner de personajes que no han vendido lo suficiente en sus últimos reruns. Es literalmente decir, esto que no hemos conseguido venderlo tanto, vamos a ponerlo de otra forma para venderlo. Tío, déjalo ir con 90 deseos y ya está. Sí que es cierto, mucha gente pide el rerun de Eula, el rerun de Eula. Y cuando volvieron Eula y Klee, se estamparon en ventas, quiero decir. Que hay gente que ahorra, que hay gente que sí que es cierto que guarda muchas tiradas, le gusta mucho Eula o Klee o Albedo en este caso. Y que guarda mucho y que los quiere sacar igual full dupes. Y para ellos, esto es una muy buena oportunidad. Pero quiero hablar desde la visión más general y no tan particular. Porque desde una tan particular, aunque te salga el banner de Eula una vez cada año y medio, esa vez, si has ahorrado deseos, pues te los fundes en ese banner y ya está. ¿Vale? Ese es mi punto con todo esto. No hace nada este banner realmente. No hace nada por la gente que quiera sacar a Eula. No hace nada por la gente que quiera sacar a Albedo ni por la gente que quiera sacar a Klee. Simplemente, pues, estará una versión o dos o tres o las versiones que sea disponible. Se sabe que va a rotar, pero ya está. No hay mucho más. Ni es más fácil sacarlos, ni te ayuda, ni nada. Puedes perder el 50-50 tirando por Eula y que te toque un Albedo. Sí, vale, está bien. Pero igual en primer lugar no tiraste por Albedo por alguna otra razón, ¿no? Quiero decir. Es una sensación muy rara, ¿vale? Es una sensación muy rara y que quiero ver cómo van avanzando las cosas y si este primer banner es una prueba antes de aventurarme a decir ciertas cosas. Pero el hecho de que no esté Venti, pues a mí me llama la atención. Si a futuro, quizá en un aniversario, ponen un banner con Venti, Zongli, Raiden, Naida y Furina, un banner Chronicle temática de Arcontes, pues muy bien, mire muy bien, ¿vale? Pues sí puede tener más sentido, ¿no? Perder un 50-50 de la C2 de Furina y que te salga una Naida que tenías C0 y ya tienes C1, quizá luego C2. Bueno, te lo compro, ¿vale? Eso te lo compro. Pero no es el caso. Y sinceramente dudo mucho que lo sea. Entonces, el hecho de poner los personajes que menos venden, que menos ha vendido y que en general, gente, la comunidad, menos interés tienen ellos de esta forma, que nuevamente es clavar el puñal de gástate dinero en el juego a la gente, pues bueno. No creo que este banner ayude a ningún free-to-play, sinceramente. Es más, me atrevo a decir que más de un free-to-play se va a arrepentir de tirar en este banner y más de una persona ni siquiera tendrá en cuenta el hecho de que ese fate no se guarda cuando cambie de banner. No lo sabrá y habrá gastado igual 130 deseos, por decir un número, tirando por Eula. Habrá perdido el 50-50, le habrá salido Klee, por ejemplo, vamos a ser positivos, que le salga un promocional, ¿no? Seguirá tirando deseos, nada más que los tenga, porque quiere sacar a Eula y cambiará el banner. Y esto le va a pasar a gente. Y va a ser un drama, pero es lo que es. Es lo que es. Para tirar en este banner es todavía más restrictivo que el promocional. Tienes que venir con los 180 deseos. No vale el hecho de decir, como dije antes, si me sale, me salió. Y si pierdo el 50-50, el siguiente lo tengo. Aquí no pasa. Y eso me parece todavía más sangrada y todavía más FOMO, que es la parte que no me gusta nada. Si pierdes el 50-50, si te quedas sin gemas, si quieres el personaje, si tienes muy mala suerte, tenías 150 deseos, perdiste el 50-50 y sigue sin salir el personaje y se va el banner, ¿qué va a hacer mucha gente? Meter dinero al juego. Y esa es la parte que creo que con personajes, sinceramente, como Eula, Albedo y Klee, es ya bastante rastrero de hacer. Ese es mi punto con todo esto. Así que me parece muy bien que haya una nueva forma de conseguir personajes, sobre todo que sean antiguos, y una nueva forma de conseguir ciertas armas. Eso lo veo muy correcto. Pero de todo lo que podían hacer, era difícil, creo, hacerlo peor. Esa es mi punto sobre esto. Espero que al menos, sobre todo, el tema de mi opinión, aunque os dé igual mi opinión por completo, el tema de cómo funciona o cómo funcionará este banner haya quedado clara, porque es muy importante que nadie la lie y nadie se queda a medias de sacar algún personaje aquí, porque sería dramático. Así que nada, nos vemos próximamente con algún vídeo de Kiori, que ya queda poco para que salga. Espero, lo dicho, que os haya servido sobre toda la información. Y dicho esto, ¡Corten!